Música Bueno, es una barbaridad, es una barbaridad Porque es una falta de respeto a los pueblos originarios Es tratarlos como seres de otro mundo Para demostrar cómo eran los salvajes, cómo eran los bárbaros Música ¿Por qué no se hizo con los blancos, por ejemplo? No, se hizo con los pueblos originarios Música Y eso en su mayor parte se lo debemos al Perito Moreno A quien lo hemos elegido como un héroe Hemos puesto lugares geográficos con su nombre Y él hizo un gran negocio con los pueblos originarios Es decir, se han tomado medidas ya antirracistas últimamente bastante Por reacción de los mismos empleados del museo Pero igual habría que ponerlo en duda a ese museo Dar de otro carácter Es decir, hacer un museo de los que hicieron los hijos de europeos O los criollos también, los que hicieron con los pueblos originarios Ese tiene que ser el museo Un verdadero genocidio Y esclavitud Subtitulado por Jnkoil Gracias.